La Peña Los Bosteros de Monte Caseros realizó una campaña de donación de sangre, la misma se denominó Inundar el Mundo de Sangre Azul y Oro. Los detalles a continuación. Sí, estamos realizando la campaña de donación de sangre, que se llama Inundando el Mundo de Sangre Azul y Oro. Es la tercera edición de la campaña y es la segunda vez que lo hacemos nosotros acá en Nuestra Peña. Claro, Pared lo está coordinando, así que estamos re contentos porque otra vez la gente se sumó y en realidad es una actividad que más allá de la importancia de donar sangre, salva muchas vidas, así que está buenísimo y siempre la tratamos de hacer. Bueno, es un acto de amor, de solidaridad que nace precisamente en lo que es el club, ¿no? Así es, es una actividad impulsada por el club. Como te digo, la tercera edición, desde el 7 de diciembre hasta el 12 de diciembre teníamos las peñas en lapso para hacerlo, hay algunas que no la hicieron. Nosotros, como la hicimos el año pasado, la hicimos también ahora. Coordinamos con todas las peñas de la provincia de Corriente también para hacerlo en conjunto esta semana. Estos últimos días, jueves, viernes y sábado, saladas la hizo el jueves, Goya hizo jueves y viernes en el hospital y bueno, nosotros lo hacíamos hoy. Así que bueno, es una actividad en conjunto de todo el país y la idea es, bueno, a la larga, cuando termine la campaña, ver cuántos litros de sangre se han donado para, bueno, para tener un número y después publicarlo y saber que el hincha de boca y el que no es hincha de boca también, que hay muchos que han colaborado, sepan que sirvió de mucho la acción de hoy. Bueno, y hablando de eso, ¿no? Algunos hinchas de River también estuvieron presentes. Sí, así es. Tuvimos la presencia hoy de Diego Villalba, que es el cura párroco, que es fanático de River, es gallina, como dice él, y el año pasado ya fue a donar y cuando se enteró que hacíamos otra vez la campaña, me avisó que iba, me pidió una serie de requisitos que le cumplimos, así que él fue a donar también hoy y bueno, le agradecemos, a pesar de ser hincha de River, él quiso colaborar con esta causa. Bueno, ahora que es importante también verlo desde el punto de vista médico, ¿no? Ya que, bueno, han colaborado, bien lo mencionabas, como la señora Paredes en este caso, supervisando todo, que es todo de la mejor manera. Así es. Ella está encargada, creo, del banco de sangre, y bueno, ella lleva todas las cosas a nuestra peña y se encarga de hacer la donación. También sé que se anota para lo de médula ósea, que bueno, hace poco también me estaba contando ella que hubo una compatibilidad, así que buenísimo también tener por ahí más opciones de donantes de médula ósea, así que eso también se estaba haciendo, además de la donación de sangre habitual. Así que bueno. Siempre nos habías comentado sobre todo lo que sea vínculo a la solidaridad, también a lo del bien común, y esta es una de las tantas actividades que han realizado. Así es, sí. Nosotros infinitas actividades sociales hacemos, que tenemos idea de hacer muchísimas más. Nosotros hemos colaborado con merenderos, hemos hecho chocolate en los barrios, hemos colaborado con escuelas, hemos juntado ropa cuando empezó el invierno, abrigos y demás. Ahora no sé, no me acuerdo qué más cosas hemos hecho, pero hemos hecho bastantes actividades sociales, que en realidad nosotros empezamos la peña, con ese objetivo de realizar muchos eventos sociales, ayuda social, que realmente el club nos impulsa a eso también, a que las peñas laburen mucho en lo social. Y bueno, a nosotros nos encanta, y la gente de Montecasero, cada vez que se trata de algo social, colabora mucho también, así que lo hacemos, y cada vez que hacemos es un éxito, entonces le agradecemos mucho a quienes colaboran. Los resultados están a la vista, la gente nos apoya, cada vez que pedimos colaboración de alimentos, la gente nos lleva, así que quiere decir que hacemos bien las cosas, y bueno, eso nos llena de orgullo, y nos da de fuerza seguir trabajando, obviamente, en lo que es social con la peña. Bueno, por último, y saliendo del tema solidario, siguen también con la actividad propia de la peña, ¿no? Están realizando algunos viajes, a ver algunos partiditos. Así es, cuando volvió el 100% del aforo, pudimos realizar nuestro primer viaje, sacando un colectivo desde acá, que era uno de los sueños que teníamos también, viajamos 30 personas desde la peña, socios adherentes y socios activos del club, y bueno, y después también obviamente miramos todos los partidos en nuestra sede, eso es ya fijo, todos los partidos se miran en la peña, está abierta la peña para quien quiera ir, obviamente nosotros tenemos nuestros socios también que colaboran, que es para ellos, y bueno, la idea de los viajes es viajar cada vez que se pueda. Hoy hay 4 o 5 chicos que van, también, que hoy juegan a Boca esta noche, así que, que bueno, nada, de la peña siempre estamos habilitándole los carnales, los socios adherentes también, así que bueno, el principal objetivo también de la peña, que es ir a ver a Boca, lo estamos cumpliendo, y esperemos el año que viene viajar mucho más, con mucho más gente, gente que no conoce la cancha, que vaya, esa es nuestra idea también, y bueno, nada, qué sé yo, estamos muy contentos. ¿Se pueden seguir sumando socios? Sí, así es, tanto de la peña como del club, se pueden seguir sumando, nosotros los socios de la peña, es aparte de lo que es de Boca, porque obviamente nosotros con esas cuotas, nosotros solventamos los gastos de la peña, el alquiler, el DirecTV, y esas cosas, y bueno, la limpieza y demás, y después para ir a la cancha, se tienen que asociar al club, que también es un trámite que lo podemos realizar nosotros, así que cualquier persona que se quiera sumar, puede hablarnos, y nosotros le damos una mano. Señor cliente, ¿sabía que Supermercado Piloni cuenta con su propia marca de productos? Lo invitamos a conocer Primer Precio, Primer Precio, contamos con una gran variedad de artículos, que encontrará nuestras góndolas, siempre con la excelente calidad, y el mejor precio. Primer Precio, una marca de Supermercado Piloni. Todo, pero todo lo encontrarás aquí.